Miren, estos cuatro de los cinco atletas michoacanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 obtuvieron el mismo número de medallas de bronce en la que fue su primera participación en este tipo de justas internacionales. Los cuatro atletas lograron sumar preseas al medallero mexicano en las disciplinas de Judo, Taekwondo, Volleyball de Sala y Canotaje. El Taekwondoín, Marco Horacio Arroyo Aguilar, junto con Baslá Payala y Leonardo Juárez como equipo, finalizaron en tercer sitio en la modalidad de pomes por equipos. En tanto, la judoca michoacana Daniela Rodríguez Gutiérrez obtuvo el bronce en la división de menos de 44 kilogramos y el canoísta Rigoberto Camilo Cortés de la isla de Uranden de Morelos de Pátzcuaro, que compitió junto al quintanarroense Jorge Gutiérrez, logró el tercer lugar en la prueba hace dos mil metros. Por último, déjenme le comento que Gabriel Cruz, integrante de la selección mexicana de voleibol de Sala Baronil, se apoderó de la presa de bronce al ganarle a Cuba por 3 a 2.